Estamos en la Plaza Monumental de Puerto Orlando en Altavista apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro y no a la Guarimba. Estamos rechazando en primera instancia el terrorismo, condenando el terrorismo y la violencia que han hecho contra el pueblo de Guayana y contra los trabajadores de Cantebé. Y en segundo lugar, respaldando, por supuesto, con nuestro amor, con nuestra ternura, con nuestro cariño y con nuestro respeto. Nosotros somos gente de paz, los revolucionarios somos gente de paz, profundamente pacífico, pero preparados para defender en la trinchera que sea y en la condición que sea el proceso revolucionario liderado en este momento por el compañero Nicolás Maduro. Hoy, Guayana de pie no permitirá que la agarren como epicentro para la violencia y el terror que pretenden sembrar en toda Venezuela. Que sepa la orquilarquía, que sepa el fascismo, los guarimberos, que no vamos a descuidar más nuestros espacios, que más nunca vuelven a tomar las calles. Las calles son del pueblo. Como lo dice una de nuestras consignas contra la violencia fascista, movilización popular, hacemos un llamado al sector estudiantil y juvenil de Ciudad Guayana, al sector juvenil obrero a movilizarse contra estos actos fascistas y de violencia que se han registrado a nivel nacional. Aquí está la juventud revolucionaria para defender nuestras trincheras donde sea y como sea. La gente de derecha piensa que va a poner fin a este hermoso proceso que estamos llevando los revolucionarios y revolucionarias de este país. Pues les decimos desde acá, desde el Estado de Bolívar, que no volverán. Que aquí está el pueblo guayanés diciendo presente y que no le daremos espacio, ni un momento para que ellos se apropien de este proceso revolucionario, el cual ya no tiene vuelta atrás. Haciéndole también un llamado a todos los sectores de la población que están a favor nuestro, que se organicen. Vamos a defender al pueblo, vamos a estar aquí a la defensiva, defendiendo, buscando candelitas que se prendan, candelitas que nosotros tenemos que salir al frente a apagarla. La situación que vivimos en Venezuela no es una situación extraña. Ya el compañero Chávez lo había dicho, lo había anunciado, la guerra prolongada, la guerra de cansancio de las fuerzas revolucionarias, pero con un guión que parece que todavía no está agotado. Lo que estamos viviendo actualmente es exactamente lo que se vivió a partir del año 70 al 73 en Chile, que terminó con, en el caso de Chile, que terminó con más de 3.000 detenidos desaparecidos, millares de personas torturadas, miles de personas en el exilio. Uno de los grandes pueblos que recibió a los exiliados ha sido y fue y es Venezuela. Es decir, estamos frente a una acción que tiene tiempo, una acción que da resultado, a ellos les da resultado. Que las mujeres, los diferentes colectivos, conjuntamente con el Partido Socialista Unido de Venezuela, así como las organizaciones que son parte del gran polo patriótico, estamos activados y movilizados de manera permanente en la calle en defensa de la revolución bolivariana. El movimiento patriótico de mujeres del Estado Bolívar, del cual soy parte y coordino en el Estado, estamos de manera permanente visibilizadas, tal como los visibilizó el comandante Chávez, en vigilia permanente y en batalla para lograr definitivamente la victoria del pueblo venezolano. El amor une y en eso nos concentramos en crear una propuesta... Gracias. Gracias.